Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, miren, el video de hoy la verdad no va a ser un video muy largo, pero vengo a apoyar a Kire la verdad con esto porque siento que YouTube se equivocó en el tema de pegarle dos strikes. Para la gente que no sepa, bueno, Kire subió un video de Fresen o Fresita o lo que chucha sea hablando de él. Obviamente porque es un imbécil y habla cualquier tontera. Y el tipo vino y le pegó dos strikes a él en su canal, ¿ok? Y sin justa razón. Nosotros tenemos solamente la posibilidad de tener tres strikes y al tercero strike nos cierran el canal. Quiero darle todo mi apoyo a DJ Kire y obviamente voy a intentar contactarme con YouTube para poder ayudarlo y para poder solucionar este problema. Porque siento que está mal hecho, ya que la verdad uno puede hacer una video reacción y una video reacción se pasa en que tú ves un video y opinas sobre este video y eso no tiene contenido de hecho de autor por ningún lado. Y este tipo le reclamó dos videos que no tenían nada que ver una cosa con la otra y no sé cómo lo logró, pero obviamente estamos a la espera de que le quiten estos strikes. Yo constantemente hablo con Kire, es muy amigo mío. Ahí se puede ver que le pegaron el strike y ahí se puede ver el otro strike que le pegaron y los dos fueron Fresen, si lo pueden ver ahí. Fresen también por derechos de autor y es mentira. Así que Fresen, si estás viendo esto te puedes ir a la concha de tu madre, realmente eres un tipo que se esconde entre las cosas, borra sus videos, ni siquiera es capaz de afrontar las cosas, miente más encima. Te van a terminar cerrando el canal, loco, porque estás mintiendo. Y esto no se va a dejar pasar porque la verdad que tú lo que estás haciendo es mentir. Nada de lo que estás reclamando como derecho de autor tiene sentido alguno. Nos vamos a contactar con YouTube, vamos a tomar la medida del caso porque esto realmente no se va a dejar pasar. Nosotros criticamos, o yo critico bastantes YouTubers y sinceramente lo que tú estás haciendo en este momento en reclamar algo por derechos de autor que ni siquiera tiene sentido, está muy mal, muy mal. Porque no tiene nada tuyo. Todos podemos hacer videos de reacción y todos podemos criticar a quien queramos, como queramos y cuando sea. Si a ti te molesta y quieres llorar, te puedes ir a la verga. Así que nada, que en este video es más que todo para decirle a la gente que se vayan de freser y realmente reporten sus videos porque realmente ha afectado a Kire con esto. Obviamente Kire está tranquilo y va a seguir el caso pertinente y va a seguir la ruta pertinente para poder contactarse con YouTube. Yo lo voy a apoyar en todo esto y los invito a que realmente reporten sus videos porque lo que está haciendo, como les digo, es ilegal. Completamente legal. Así que nada, hijos, los quiero mucho, cuídense y más que todo esto es un mensaje de apoyo. Bye.